En Chiclayo siempre me comparan mucho con Hugo, me tienen hasta acá. Ven un parecido, algo así. Un día me dicen, oye Hugo, Hugo, Huito, 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 yo le digo, yo soy Piero, soy único, nada más. Bueno, vamos a continuar ahora con esto de guerra, porque continúa el casting en vivo. Nueva fecha, nueva fecha, tienen la oportunidad todavía de seguirse presentando y hay nuevos clasificados también. Emotiva, emotiva como siempre. Vamos a ver. La sexta fecha, el casting en vivo de EG, trajo más clasificados. Piero dominó la pelota y fue el primer en clasificar. Debate a duelo en un baile con Patricio Parodi. Yo vengo acá a quedarme, a competir muy fuerte y a armizar muy bien a Chiclayito. En Chiclayo siempre me comparan mucho con Hugo, me tienen hasta acá. Ven un parecido. Un día me dicen, oye Hugo, Huito, 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 yo le digo, yo soy Piero, soy único, nada más. Desde Juanjui, Valeria celebró haber sido clasificada. Muy feliz, la verdad, de los resultados, porque yo sabía que iba a pasar, muy confiada en mí. ¿Estás confiada? Clarísimo, muy confiada, porque sé lo que hago y Dios me bendice siempre. Demasiado lista de acá prepararnos a demostrar de lo que estamos hechos los chicos de Tarrapoto y en especial pues mi gente de Juanjui. Meire demostró que tiene ritmo. La finalista del Miss Perú sorprendió al ritmo de festejo y clasificó. ¿Has escuchado que quieres destronar a alguien? ¿A quién quieres destronar? Yo me gustaría destronar a Melisa. A Melisa, sí. Me parece que es una competidora muy fuerte, pero tengo la capacidad y la resistencia de poder lograrlo. Enrique logró cautivar al jurado con su baile y pasó al siguiente nivel. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Has agarrado fuerte ahí tu cartel de clasificado porque ha costado. Sí, bastante me ha costado. Creo que más que todo por superación personal, soy un chico demasiado disciplinado y estricto conmigo mismo porque siento que los sueños se hacen realidad y muy pocos tienen esta oportunidad y hay que saberla valorar. Y más que todo pedirle a Dios que nos ayude. Fernando tampoco se quedó atrás. ¡Vito, vamos, siguiente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fernando, va! ¡Eso! Me ha encantado, ¿no? Cuando me paré ahí sentí que había nacido para eso, para estar ahí y lo disfruté al máximo, ¿no? Y creo que eso se trata, de disfrutar el momento al máximo y pase lo que pase, darlo todo, ¿no? La prima de Dusseli Echevarría llegó para quedarse. Con un baile logró su clasificación. María Albert de Venezuela fue la última clasificada. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lujo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Eso! ¡Va, pula! ¿Ya ves? Y pues... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Oye, qué bueno... ¡Eso!